Música Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que el nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles, los Mártires y todos los Santos por cuya intercesión confiamos obtener tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia a su eminencia Cardenal Nicolás de Jesús quien nos preside en esta Eucaristía conmigo indigno siervo tuyo al orden episcopal a los premíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti